Desde el lunes 24 de agosto y hasta el viernes 25 de septiembre, la Secretaría Distrital de Movilidad abre un nuevo proceso de postulación para los propietarios del SITP Provisional que quiera postular sus vehículos para la adquisición o compra a través del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio. Estos vehículos deben tener vida útil vencida o por vencerse y o tarjeta de operación cancelada y no estar vinculados a ningún operador del SITP Sonar.